Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana vamos a estar conversando sobre una novela gráfica muy entretenida, que es esta que tengo acá, el viaje de Nina de la ilustradora y artista visual Marcela Trujillo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Bien, también, muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a introducir un poco tu carrera, que es bastante larga. Marcela también es conocida como Maliki, lo más probable es que la conozcan por las crónicas de Maliki Cuatro Ojos, y bueno, como decía, tiene una larga trayectoria pintando, ilustrando y escribiendo, porque como la novela gráfica de la que vamos a estar hablando hoy día, ella la ilustró y además la escribió. Marcela estudió en Nueva York y ha expuesto individual y colectivamente, y como les mencioné, ha publicado varios libros, como el que les dije, las crónicas de Maliki Cuatro Ojos. Actualmente publicó este libro, pero además está exponiendo en el Museo de Bellas Artes una exposición que se llama Vanity Fauna, así que hay dos hitos importantes de los que vamos a estar hablando hoy día. Por el lado de El viaje de Nina, es una novela gráfica con ilustraciones en blanco y negro, y que es muy entretenida porque mezcla la ciencia, la salud, pero también los traumas, el cuerpo, así que creo yo que está muy interesante y muy entretenida. Los voy a mostrar, voy a abrir así en cualquier página, pero cómo son las ilustraciones. Quería partir preguntándote, Marcela, ¿cuál fue tu interés por mezclar el tema del cuerpo, la ciencia y los traumas? Porque este, la personaje principal, que es Nina, va desde las mitocondrias hasta la retina de un ojo, va circulando por el cuerpo, pero no habla solamente como de los procesos que pasan adentro, sino que también tiene que ver mucho con las cargas genéticas, con los traumas, lo cual hace que sea muy entretenido también. Sí, muchas gracias. La idea de mezclar ciencia es porque a mí siempre me ha gustado la biología, desde que iba al colegio, cuando hacía los papelógrafos, con los dibujos de los órganos, siempre me gustó, siempre me pareció que el interior del cuerpo era un mundo como de ciencia ficción, que tenía vida propia y que era muy, muy alucinante, siempre me pareció alucinante. Y en el transcurso de mi carrera como pintora, utilicé varias fotos, imágenes e ilustraciones, principalmente médicas, de partes de dentro del cuerpo como microscópicas, por ejemplo, células, mitocondria, tejidos, órganos, el corazón, glóbulos rojos, todas esas imágenes que en general están en forma de ilustración, porque la imagen como fotográfica es muy rara, porque es como casi como matemática más bien, porque es muy chico. Yo colecciono esas imágenes y las usé en mis pinturas muchos años, hasta que me di cuenta que era muy difícil vender esas pinturas, porque la gente no quiere tener como imágenes de dentro del cuerpo colgadas en el living, como que no les gustan mucho. A mí me encantan, pero a mí siempre me ha gustado, tengo mucho material. La idea de hacer una historia dibujada dentro del cuerpo ya la había tenido en Nueva York cuando me fui en el 96, 1996 me fui, y yo creo que el 98, por ahí, o por ahí, o el 2000, me puse a dibujar un cómic que sucedía dentro de mi cuerpo, pero que hablaba sobre las relaciones románticas que yo había tenido y en las cuales habiera fallado. Entonces hacía una, hacía un paralelo entre cada ex pololo y una parte de mi cuerpo, ¿cachai? Entonces una glándula, o el útero, y así. Y ese proyecto lo postulé al fundar en esos años, ¿no? Y gané. Y entonces lo empecé a hacer, y empecé a ir a la biblioteca pública de Nueva York a hacer las investigaciones, y alcancé a hacer creo que 12 páginas. Pero nunca lo terminé, porque yo creo que se me vino encima el proyecto, era demasiado grande, demasiado complejo, y ahí quedaron las 12 páginas que son gigantes y con muchos detalles, y ahí quedó entre medio, hice ocho libros, siete libros, porque este es mi octavo libro. Y cuando el año 2019, estando en una terapia con una psicóloga, yo con una depresión terrible, le conté un secreto que yo tenía guardado desde que tenía 19 años. Y entonces, ese secreto, finalmente lo conté, se lo conté a mis hijas, a mi familia, y lo dibujé, lo escribí en un cuento, pero yo necesitaba como transformarlo en algo como más perecedero, como que nunca más fuera un secreto y que quedara para siempre. Entonces, como soy artista y como soy dibujante, yo hago siempre eso, porque yo siempre dejo en mis trabajos alguna parte de mi vida, hago mucho cómic autografico, y siempre trabajo con cosas que me interesan. Entonces, se me ocurrió volver a ese proyecto que yo había hecho en Nueva York, pero ahora hacerlo desde el punto de vista, no de las relaciones que había tenido, sino del punto de vista de por qué yo guardé ese secreto, y por qué las mujeres guardamos tantos secretos que están relacionados con el abuso sexual, con las violaciones, con los abortos. Y en algún momento aprendí, porque eso no lo sabía antes, que en la mitocondria tenemos un ADN que solamente lo heredamos de la madre. Entonces, yo me agarré de esa idea, de ese hecho, y inventé de que los secretos los guardamos en ese ADN, las mujeres. Y entonces, a partir de ahí, empecé a empezar a inventar esta historia que sucede dentro del cuerpo, pero no desde un punto de vista de divulgación científica. A pesar de que sí estudié y me guié por muchas clases en YouTube, de cómo funciona todo el cuerpo, yo no quería hacer un trabajo de divulgación científica para nada. Entonces, como que ocupé todo lo que aprendí para que todo lo que era científico fuera parte de la historia, pero no fuera lo más importante de la historia. Entonces, lo más importante es que ellas hacen un viaje, estas personajes que viven en el ojo, y viajan por todo el cuerpo hasta el útero y descubren ese secreto. Es muy interesante. Quiero partir preguntándote por el tema de las ilustraciones, que, si nos fijamos, son súper detalladas. Y bueno, tu trabajo también es así, es súper detallado. Bueno, está en blanco y negro, y eso acentúa más las líneas, los detalles. Y también me gustó mucho que no ocupa las cuadrículas que vemos siempre en los cómics. Las viñetas. Las viñetas. Y eso también hace que la historia sea más dinámica y que sea más particular. ¿Por qué tomaste esa decisión de, al final, hacer como tu propio canvas, como tú elegiste cómo quería que fuera la estructura de estos dibujos? Sí, a mí me gustó mucho. Me gusta siempre tratar de hacer páginas de cómics en mis cómics que no tengan viñeta, porque se parece más al arte, como que tiene más parecido a un dibujo que uno hace artístico. Pero claro, es difícil porque el cómic tiene sus reglas, ¿verdad? Hay textos, hay unos globos de texto. Yo enseño cómics también. Entonces, pero yo creo que todas las reglas se pueden romper cuando tú justificas. Entonces, mi justificación para no hacer viñeta es que la historia sucede en un lugar que es el interior del cuerpo humano, que es fluido, húmedo, y no hay líneas rectas. Entonces, yo quería dar esa sensación de que estaban en este lugar como orgánico. Entonces, la razón por la cual no hice las viñetas fue porque yo quería que visualmente se leyera como algo orgánico donde no hay líneas rectas, y donde todo fluye y se cambia y es todo redondeado, que es el cuerpo por dentro, ¿no? El cuerpo. Entonces, esa es la razón por la cual lo hice, pero siempre tenía ganas de hacerlo por otras razones, no porque me gustan mucho los cómics que no tienen viñetas. Hay algunos, ¿no? No es que hagan libros enteros sin viñetas, pero hay algunas páginas que las hacen sin viñetas y siempre me ha gustado eso, ¿cachai? Pero en este caso, mi justificación es esta, de que yo necesitaba que se viera orgánico. También pienso yo que tiene que ver como con la idea del viaje, de que al final, cuando uno hace un viaje como a lo desconocido un poco, uno no sabe cuáles son los límites, cuáles son... Ah, qué bonito, no lo pensé, pero es muy lindo eso. Sí, porque las viñetas son límites, límites. Y entre una viñeta y otra, se supone, que también lo enseño, hay tiempo. Entonces, entre una viñeta y otra puede pasar un segundo como puede pasar un año o un siglo. Da lo mismo, lo que queráis, pero esa es la... Esa es como la... Es como la base, la razón por qué uno hace esa línea, ¿te fijas? Entonces, pero en este caso, yo me di cuenta que aunque no hubiera esa línea, uno igual entiende, el lector igual entiende que pasa tiempo entre un dibujo y otro. Y por supuesto que en un principio estaba muy nerviosa, pensando que no se iba a entender, pero yo traté de mostrarle las primeras páginas a personas que me dijeran Sí, se entiende o no se entiende. Entonces, traté de verificar eso, porque tampoco nunca lo había hecho. Entonces, yo todavía no sé bien si se entiende esto completamente o no. Sí, sí se entiende. Y hace también que uno pueda fijarse más en los dibujos, porque son más grandes y están pasando varias cosas al mismo tiempo. Entonces, uno se detiene bien a entender la historia como más allá de los textos, sino leyendo también los dibujos, que es lo entretenido al final de... Eso me gusta mucho, porque el cómic en general, yo siempre le enseño a mis alumnos que los textos, o sea, el lenguaje, es cabrón. O sea, es ley, digamos. Si algo está escrito, es ley, ¿cachai? Tenés que firmar las cosas, si te casás tenés que firmar, escribirlo. Entonces, si tú pones un texto, esa es la verdad. O sea, el dibujo siempre va a estar como supeditado al texto, pero lo fabuloso del dibujo es que el dibujo pueda tener poder. Y para que el dibujo tenga poder, yo creo que hay que sacar el texto un poco y que el dibujo diga cosas. Y en ese sentido creo que el cómic se parece mucho al cine, porque los personajes te pueden decir cosas como cómo están vestidos, cómo se mueven, con las expresiones de su cara. Entonces, como yo soy pintora y también me gusta mucho dibujar, entonces yo traté de demostrar cosas con los dibujos. A pesar de que el cómic tiene mucho diálogo, hablan mucho los personajes, ¿cachai? Pero no hay ninguna explicación, o sea, no hay un texto, una voz en off que te va explicando cosas. Yo espero que la gente, que el público, o sea, que el lector pueda leer los dibujos, como tú misma me dijiste. Tú misma me dijiste que es que el dibujo tenga ese poder, ese poder contar cosas sin tener que explicarlo con texto. Sí. También quería preguntarte por el tema de la historia, que me parece muy interesante cómo tú abordas el tema de los traumas, pero relacionado también al ADN, que es algo que no elegimos. Y me acordé que hace un tiempo fui a una charla de un biólogo que estudia el tiempo y el sueño, cómo nos afecta el sueño y el tiempo, y decía que no tenemos que pensarnos como 100% ADN, sino que tenemos que pensarnos también como 50% ADN, 50% cultura, que la cultura es tan importante como lo es el ADN. Y creo que aquí en el libro se habla un poco de esta mezcla, de lo que le pasaron a las mujeres detrás de nosotras, que un poco no lo podemos controlar, se va mucho más allá de nosotras, pero que también nos impacta. Y al final es un discurso, viene de la mano con los discursos feministas, de cómo podemos entender mejor lo que le pasó a nuestras mamás, a nuestras abuelas, a todas nuestras ancestras. Y que es muy bonito, es muy bonito hacer esa reflexión, porque también hay que pensarla como para uno, y si es que uno quiere tener hijos también va a tener una implicancia, es como una trenza que va por el tiempo. Qué bonita la pregunta. Yo creo que siempre uno piensa cuando tiene descendencia o uno mismo, porque es hija de alguien, tú te pareces a tus papás en cosas, ¿no? A lo mejor te pareces más a tu mamá o tu papá físicamente, y tienes como la misma nariz de tu mamá, el pelo de tu papá, y a lo mejor eres como, tienes una característica psicológica parecida a tu mamá, a tu papá, y uno se parece a los padres. Eso no quiere decir que uno tenga que repetir lo mismo que los padres, pero uno se parece. Hay cosas que a veces ponen la mano igual, así, ponen la mano en el mismo lugar, hacen los mismos gestos. Entonces, por supuesto que hay un porcentaje, como decía ese profesor, de herencia, que tú no tienes ningún control sobre eso. Pero uno no es una herencia nomás, uno es una persona en una cultura donde tú aprendes cosas, y esa cultura, por supuesto, te va a enseñar cosas, si no, uno no aprendería nada, digamos. O sea, si no existía, tiene que haber un espacio donde uno va cambiando, ¿no? Pero dentro de las cosas que uno hereda, están los traumas también. O sea, no se heredan solamente la forma de la oreja, la forma de la nariz, el color de la piel, también se heredan los traumas psicológicos. Y eso es una realidad. O sea, no es como creer en algo, ¿no? Es real que uno también, porque es obvio, si tú heredas cosas físicas, también tienes que heredar cosas psíquicas. Entonces, ese es un tema bien complejo, porque además no es tan fácil como de entenderlo, ¿cachai? Y para eso yo escuché hartos libros, que me han servido mucho escuchar, porque como estoy siempre pintando y cosas, me costaba más leerlo, entonces escuché libros que tenían que ver con eso. Con cómo los traumas psíquicos se alojaban en el cuerpo de alguna manera, ¿cachai? Entonces, la gente tenía ciertas características o ciertas actitudes que mostraban que tenía este trauma, ¿cachai? O se reflejaban en enfermedades o en alergias o cosas físicas del cuerpo. Y leí alguno de esos libros, escuché alguno de esos libros. Entonces, yo ahí dije, bueno, no es tan ciencia ficción eso, o sea, es real de que uno tiene esa herencia, pero cómo podemos, una de las cosas claves que decían en ese libro es que la manera de que tú puedas sanar eso es que dejes de ocultarlo, ¿cachai? De que puedas decirlo y de que lo puedas decir sin miedo a que te digan algo o sin miedo a que te rechacen y sin vergüenza, ¿cachai? Pero reconocerlo, y al reconocerlo, tú empiezas a, puedes empezar a sanar, ¿no? Decirlo, reconocerlo, y hay muchos traumas que ni siquiera lo sabes porque no te acuerdas, porque lo bloqueaste. Como yo lo bloqueé durante muchos años el mío, entonces, eso me pareció súper interesante y en el libro trato como de usar esa analogía de que las hormonas sexuales que están en el útero y que están haciendo una especie de como estallido social, ellas se niegan a irse a menos de que ese secreto se desvegue, ¿cachai? Porque esa es la manera, es como que yo estoy mostrando de una manera como en cartoon o como caricatura, caricaturísticamente, la necesidad que tenemos nosotras de poder sanarnos de algo, ¿cachai? Que es, en el fondo, lo que yo estaba haciendo en ese momento cuando estaba yendo a la psicóloga, yo de verdad ya no me quería sentir más mal, quería sentirme bien para poder seguir funcionando. Entonces, una de las cosas que tuve que hacer fue contar mi secreto a mi familia, a mis hijas, dibujarlo. Entonces, en el fondo el libro es como un poco lo mismo que me pasó, pero llevado a una ficción, ¿cachai? Las hormonas sexuales que están en el libro, en el fondo me representan a mí tratando de querer sanar y como que están haciendo una protesta y diciendo, nosotras no nos vamos de acá hasta que se revele ese secreto que ocurrió en este órgano, ¿cachai? Entonces, sí creo que es importante sanarse esas cosas, porque, claro, tú te podís como, no sé, de cambiar la forma en la nariz o te podís operar la cara, ¿cachai? Si no te gusta, te podís teñir el pelo, o sea, pero con los traumas tenís que hacer un trabajo psicológico, ¿cachai? Sí. Y yo lo representé en físico, digamos, como en el cuerpo, pero se refiere a eso, a la necesidad que tenemos las mujeres, sobre todo, de sanar esas cosas para poder seguir adelante y yo también tengo hija, entonces mis hijas también, si yo no resuelvo eso, ellas van a heredar mis traumas, si yo no quiero heredarles los traumas, les quiero heredar otras cosas buenas, pero no eso. Y es muy importante que existan libros como el tuyo para que otras personas también quieran tomar la decisión de sanar o darse cuenta que quizá contando, reconociendo, puede ser bueno para ellas. Es como un gran ejemplo y creo que también a partir del dibujo, como tú mencionabas, como el dibujo permite que no todo esté dicho, bueno, los textos también, la literatura también, pero es muy interesante el trabajo que tú haces como desde la perspectiva de adentro del cuerpo, también para ayudar, como tú estuviste escuchando ciertos libros, también ahora el viaje de Nina pasa a ser también uno de esos libros que le pueden servir a alguien para eso. Claro, no puede ser un audiolibro en todo caso. Claro, necesita servir. Pero puede ser un libro, sí, porque eso pasa un poco con el arte o las novelas gráficas, que uno las lee no solo para entretenerse o para ver dibujos si es que te gusta dibujar, sino también porque te abre la cabeza, te ilumina, te hace ver cosas que no habías visto antes, entonces yo creo que todas las expresiones artísticas sirven para eso. Uno va a ver una obra de teatro y también como que te hace pensar cosas, te hace reflexionar, no solamente entretención, ¿cachai? Entonces, sobre todo ahora que hay mucha entretención, que te atrapa y que no te hace reflexionar mucho, pero solamente te ayuda a entretenerte, ¿cachai? Por ejemplo, hace la serie o los videojuegos, ¿cachai? Entonces creo que todavía queda, todavía existe el arte, todavía existen las novelas gráficas, los cómics, que son trabajos que son más reflexivos, porque además demora mucho tiempo en hacer y porque son hechos por una persona, ¿cachai? No es un producto hecho por una empresa que está pensando en ganar plata, ¿cachai? Entonces, sí, sí, a mí me pasa eso con la literatura y con el libro ahora, que escuché muchos libros de divulgación científica, psicólogos, sociólogos, no sé. También quería preguntarte por la exposición que está en el Museo de Bellas Artes, que, bueno, acabas de publicar un libro y además estás exponiendo en un museo tan importante como el Museo de Bellas Artes. ¿Cómo ha sido exponer allá, que tus cuadros estén allá y que la gente los vaya a ver? Además, recordar que ir al Museo de Bellas Artes, que eso es muy bueno, creo yo, que acá en Chile la mayoría de los museos son con entrada gratuita, así que accede a hartas personas. Eso, que nos cuentes un poquito cómo ha sido la experiencia de estar exponiendo allá. Bueno, ha sido súper entretenido, muy emocionante también, porque nunca pensé que podía exponer en el museo. Y también estoy muy emocionada porque la exposición la ha ido muy bien, ahí va mucha y mucha gente a verla. Fueron unos influencers de TikTok y la hicieron viral en TikTok. Y entonces va mucha gente joven o gente adulta que me dice, no, yo vine porque mi hijo me dijo. Entonces, siempre que voy, está lleno. Y yo voy también los fines de semana, los domingos, a hacer visitas guiadas. He hecho ya cuatro, ahora es mi quinta visita guiada este domingo. Y ahí, nada, pues ahí yo les cuento de qué se trata, de dónde vino la idea. La exposición quedó súper linda, el montaje quedó súper llamativo, tiene un color palo de rosa, está empapelada la sala. O sea, es una experiencia visual completa cuando uno entra. O sea, porque hay un diseño de todo el lugar. Hay unas bancas también con el tapiz del papel mural donde la gente se puede sentar. Entonces, uno entra y es como un mundo que está armado, ¿cachai? Y eso yo creo que es muy lindo. Y eso fue gracias a un equipo muy bueno con el cual trabajamos. Que lo ideamos, lo planificamos de esta manera. Y quedó creo que mejor de lo que pensábamos, la verdad. Qué bueno. También quería preguntarte, último para cerrar, si es que nos puedes dar algunas recomendaciones de novelas gráficas o de artistas que tú estés siguiendo para que podamos seguir leyendo novelas gráficas. Sí, sí, bueno. Y cómics. Ahora recién leí y terminé de ver el libro que editó Marjanza Trapi, que es Mujer, Fuerza y Libertad, algo así. Que es un libro que ella hace, no dibuja, sino que invita a otras artistas, hombres y mujeres a hacer cómics sobre la situación política y social y cultural en Irán. Y que ella es iraní. Porque en el 2022 asesinaron a una mujer por llevar el velo chueco y una mujer joven que era activista también. Y entonces empezaron a haber protestas y armarse grupos de resistencia. Que hay que recordar que ese país tiene una dictadura islámica, como de, ¿cómo se llaman estos tipos? Que son fundamentalistas, muy misóginos. Y ella hace ese trabajo de hablar, de invitar a dos cientistas políticos, periodistas, a hacer guiones de cómics. Y con esos guiones invitar a una dibujante. Ese libro está súper bueno. También el libro de una dibujante coreana, que no me puedo acordar el nombre porque es muy complicado, pero ella sacó un libro que se llama Hierba, que ella le ha lanzado a la radio. Y ahora sacó uno que se llama Perros. Sí, que es el tercero de esta dibujía. Pero yo leí solamente Hierba y lo estoy leyendo ahora. Y también he estado leyendo a Lina Meruane, que ella hizo un libro ahora que se llama Kiltras. Y ese libro está muy bueno. Coloquio de las Kiltras se llama. Porque es muy Vanity Fauna. Porque son dos personajes, que es ella y otra escritora, que se juntan en una calle. Y son perras. Son unos perros que hablan, pero hablan sobre el feminismo, hablan sobre las cancelaciones. Ella en el fondo hace un ensayo sobre el feminismo, pero desde una ficción que es muy cómica y absurda, que es que ella es un perro. Y no un perro, sino una perra, Kiltras. Entonces siempre es muy chistoso, porque ella está haciendo todos esos cambios, pero además está hablando sobre el feminismo, sobre algunas autoras de escritora, y aparecen otros animales. Entonces se me dio mucha risa, porque es muy parecido a lo que yo hice con Vanity Fauna, con las animalas. Y es un libro cortito, ese lo acabo de terminar de leer. También estoy leyendo a Susan Sontag, porque vamos a hacer una tertulia en Vanity Fauna, que son dos tertulias. Una que es sobre la imagen y el cam, que es un término que ella acuña, que es sobre este tipo de arte, que está basado como en la tépica. Y otro, vamos a hacer otra tertulia, que es sobre la historia de las revistas del Chile. ¡Ay, qué entretenido! El otro es con Rolando Váez. Entonces estoy leyendo a Susan Sontag, estoy leyendo la biografía que hizo Mozart, que es un tipo muy joven, que se ganó Pulitzer con ese libro, y está buenísimo. Estoy metida en ese libro ahora. Y bueno, eso, eso es lo que estoy leyendo. Buenísimo, muy buenas recomendaciones. Así que me quedo ahí, nos quedamos con eso para ir a buscar las recomendaciones, porque están muy buenas. Así que muchas, muchas gracias, Marcela, por esta conversación, por estar hablando de tu libro, de tu exposición, de tu referente. Así que muchas, muchas gracias. Te pasaste. Muchas gracias por invitarme, estuvo muy en frente a mí la conversa.